No, pero voy a mejorar este Que es lo que más uso No, pero voy a mejorar este Tengo que mirar esto Oh no Qué mierda Es que me da igual que me vean Debo encontrar al arquero Déjame pasar Muchas gracias El arco Es la mejor invención Del Origin Y del Odyssey Te lo juro Gracias por el follow Vallejos Que no sé por qué no ha sonado La alerta Sí, pues esto funciona así Porque así Pum 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 Espero que no esté a ese nivel Pero Pum 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 Vale. 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 Me encantan los arcos. Vale. No. No. No, tío, me cago en tu madre, hijo de puta. No, tío. No, tío. Pues yo me voy a hacer la arena para hacerme un montón de mercenarios. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Elige a tu adversario. He de saldar cuentas pendientes. Ya veo. ¿Estás pensando en alguien concreto? No, tío. He de 51. Vale. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Adiós Es que te dan 17.000 por combate, tío Vale, ahora la cosa es, ¿puedo farmear así? O sea, si vuelvo a hablar con él Ahora mismo no quiero luchar Como quieras, mis tíos Asesinar gente Asesinar gente Asesinar gente Asesinar gente Asesinar gente Que por cierto, tema... Mercenarios, ¿por dónde voy, tío? El rango 7 solo, tío Voy a ir cargándome A todos los que sepan Que clara, pues a dónde mierda están, ¿sabes? Robes Avistar gente Música ¡Ah! El agua es muy profunda aquí Debería regresar Acelera Acelera ¿Cómo? Vamos a ver este ¡Ah! ¡Ah! A ver, realmente a base de flechazos te puedes cargar al cualquiera, sea el nivel que sea Va a costar muchas flechas Si es un nivel muy, muy alto Pero bueno, eso es como todo, ¿sabes? ¡Ah! 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 Este no le hago ni cosquillas Vale Gracias por el aviso ¡Ah! 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 Si este me toca, estoy muerto Literalmente O sea, con este nunca mejor dicho Tengo que jugar a distancias No, no Este si me toca, estoy muerto Que me supera en más de 20.000 niveles ¡Ah! 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 Estaba mirando el chat y que se muere Si Este es el que me estaba persiguiendo Oh no, me he quedado sin munición Oh no A ver, también te digo que no he hecho lo más inteligente A ver, yo sé que se pueden curar Vale Ahora, la cosa es que esta se cura mucho ¿Ves? Ahora tengo una pregunta Si... Supuestamente por lo que he leído en la... En la esta, ¿vale? Contra los que te enfrentas Son los que te están persiguiendo ¿Vale? Eso quiere decir Que si en la zona de... De... Aquí, justo aquí Reviento A los que tengo alrededor Con lo cual me perseguiría un mercenario ¿No? No No digo yo O sea, quiero decir Por ejemplo Tú, me has caído mal Ay, perdón Vale, ahora es casi de noche Ya me persigo uno ¿No? Ahora, si vengo aquí Puedo elegir... No No puedo Ahora mismo no Como quieras Que sad Pues no sé cómo hacerlo No Vale. Este tío, ¿dónde mierda está? Es que ves, están... Casi todo el mundo suele estar en esta zona. En la... En la esta. En la esta. Pues yo que sé... Que solo se me ocurre ir a... Aquí y... Liarme a hostias. Con todo el mundo. Es lo que va a hacer. A ver si así... Que solo se me ocurre. Que solo se me ocurre. Que solo se me ocurre. Oh, no Te falta una galleta Y se va a romper la esta, porque no te puedes dar una galleta solo Hombre, si quieres que te ponga un reto impar Esa es la cosa Esa es la puerta Valeu 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 Toma Quiero tener el máximo Valeu 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 Valeu